Buen día, amigas, amigos, hoy es sábado 14 de noviembre del año corriente del 2015. Corre el mes número 11, estamos en la semana 46, es el día 318, faltan 47 días para que termine este año. Hoy festejan su oro mástico las personas que llevan por nombre, Serapio, Veneranda, Yucundo y Laurencio. Felicidades a todos ellos y les enviamos el más fuerte cordial de los abrazos. Los alcaldes del estado de Guanajuato llevan 35 días en funciones, hoy arriban al día número 36. En un día como hoy, pero del año de 1814, el realista Agustín de Iturbide hace presa a la penjamesa María Mariana Barrón, a quien acusa de apoyar la causa insurgente. 1942. En la ciudad de Pénjamo, amigas, amigos, fallece don Serapio Martínez, destacado músico que durante aquellos años, amigas, amigos, con su banda musical, alegraba las serenatas del jardín principal, mientras, la juventud de aquel entonces, daba la vuelta alrededor del jardín. Los varones, amigas, amigos, le obsequiaban a las chicas, gardenias y rosas. ¡Qué tiempos aquellos, amigas, amigos, que todavía, los que ya estamos vetustos como yo, recordamos con cierta nostalgia! 2008. 2008. Amigas, amigos, en la ciudad de Pénjamo son inauguradas las instalaciones de la tienda departamental Ahorrera. ¡Feliz sábado, amigas, amigos! Y nos dejamos, precisamente, como fondo musical, con ese delicioso vals sobre las olas del maestro Juventino Rosas, y que me imagino, amigas, amigos, que, interpretado por la banda de don Serapio Martínez en aquellos años, se ha de haber escuchado. ¡Deliciosa! ¡Que tengan feliz sábado!